¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas, ferialovers y demonios del castillo, a CD Atracciones de Feria. Bueno, hoy estamos en la capital, en Madrid, en esa bonita ciudad, y vamos a grabar la Feria de Atracciones del Barrio del Pilar, una de las ferias más potentes, más variadas y más recomendables de los barrios de esta preciosa ciudad. En este caso hay que comentar algo importante, y es que hoy ha sido un día un poco lluvioso, y además hago una visita de ida y vuelta. He llegado a primera hora de la tarde y me voy ahora por la noche. Por ende, la Feria ha estado bastante rato cerrada, porque estaba lloviendo, justo abierto ahora, que no me queda mucho rato. Por ende, aunque no pueda grabar una aventura con un montón de on-ride y con 4.000 viajes, como a veces hago, voy a centrarme en nombrar curiosidades, datos importantes y detalles muy interesantes que nos aguarda esta feria. Ya que es una feria que tiene cosas bastante bonitas de las que comentar, cosas a las que mencionar, etc. También aguarda atracciones muy potentes. Aquí en esta feria hay máquinas potentes que no se suelen ver de forma muy común por aquí, o directamente por mi comunidad. Por ende, hay mucho que explorar. Acompañadme a ver las curiosidades, detalles y arte de la Feria de Atracciones del Barrio del Pilar 2024. Iniciaremos comentando que en esta feria participa la V más grande de España. Esta monumental V está aquí, dando adrenalina, dando bajadas increíbles. Podemos encontrar distintas modalidades de esta atracción en nuestro país. Sin embargo, esta es la más alta con diferencia y, como no, también de las más bonitas, ya que su decoración, que es como la de una maquinaria, digamos, como si fuera una especie de robot, como si fuera una especie de fábrica, me parece muy original, me parece muy chula. Tiene un toque retro, pero a la vez le queda fantástico y muy acertada esa especie de panorama a la atracción. Una V muy bonita, que es que si queréis daros un chute de adrenalina, es la propuesta perfecta. Algo curioso de esta feria, que mencioné en un reel en Instagram barra TikTok, es que tiene dos norias. Una está considerada más para infantes y adultos y la otra directamente es de las clásicas. Sin embargo, la primera mencionada, que es la Ferris Wheel, hace 15 metros de altura. Entonces, 15 metros de altura, aunque sea una noria destinada a peques, ya es una noria con cierta altura, no es una noria de 5 metros, ¿no? Y por otra parte tenemos la Horizon, que es una noria gigantesca, monumentalmente grande. Esto es algo que me parece muy curioso a ver y a mencionar, ya que normalmente es difícil que coinciden dos norias grandes en una feria. Yo esto lo he visto en Sevilla, en Sevilla hay dos norias monumentalmente grandes. Aquí queda demostrado que es muy interesante visitar distintas ferias y distintos estilos y localidades, porque siempre hay cosas a descubrir, a ver, a observar, como en ese caso, ese dueto de norias. Y bueno, detrás mío tenemos una de las atracciones más bestias, más impactantes, con más sensación y actualmente más famosas de nuestro país, el Éxtasy, ni más ni menos. Debido a la lluvia, de momento permanece cerrado. Yo, como he comentado hoy, también la lluvia me ha cortado bastante el tiempo. Sin embargo, aunque esté cerrado, para mí es un gusto verlo. Hacía un montón de tiempo que no lo veía. Creo que no lo veía desde la feria de San Isidro en Madrid, aquí. O sea, desde entonces, que es el mes de mayo, no lo veía. Por ende, pues siempre es un gusto verlo. He hecho cuatro fotos de la fachada, que esta fachada seguramente se va a renovar en breves. A mí me gusta mucho cómo está, pero ya le he hecho fotos con esa cámara buena para mantener estas fotos siempre en mi memoria. Y nada, pues aquí lo tenemos, el Éxtasy, causando éxito. Como dato curioso, este año aquí es novedad y es una atracción que es imposible que te deje indiferente. Caña, fuerza, adrenalina, mucha, mucha velocidad y un viaje inolvidable. Dando caña, aquí el Éxtasy, en la feria de atracciones del Pilar, hasta el 13 de octubre. Y aquí tenemos el Tren de la Bruja, JB, que es uno de los trens de la bruja con una de las fachadas más grandes de España, más decoradas. Y cómo no, unas brujas y unos payazos que están dispuestos a darlo todo, a dar caña, a animar a todo el mundo, a disfrutar, a pasarlo bien. Vale, una atracción muy bonita. ¡Ay, buena! Para disfrutar en familia o en vivo. Bueno, estos martillos son de las atracciones que más ganas tenía de ver debido a que no hacen ruta muy cercana a mi comunidad. Es la primera vez que los veo en persona. Bueno, por lo menos los puedo ver funcionar, los puedo ver de arcaña, están muy guapos. ¿Creéis que hay una gran distancia de tiempo entre agosto y octubre? Pues para mí ha sido eterno, porque desde agosto hacía que no veía mi atracción favorita, la Casa del Miedo, lo estaba esperando y no sabéis lo feliz que estoy ahora con mi queridísima Casa del Miedo. El Freddy Krueger de la Casa del Miedo, dando caña y alegría a todo el mundo. Pues nada, estamos ya retirando de la feria, justo ahora ya que me tengo que ir, que ya en nada ya el tren se me va, ya está abriendo absolutamente todo. Bueno, ha sido una feria un poco accidentada por la lluvia, pero yo creo que he podido sacar material en un vídeo donde podéis distraeros, ver curiosidades y descubrir un poco la feria de atracciones del Pilar. De todo corazón, más feliz que nunca, porque he visto mi queridísima Casa del Miedo. Os deseo mucha salud, mucho amor, pero sobre todo, muchas ferias.